Suscríbete y activa todas las notificaciones. Es novio de Alejandra Guzmán llama marica a Daniel Bisoño. Gerardo Gómez de la Borbolla se le fue con todo a Daniel Bisoño quien más de una ocasión ha hablado de él y su familia. El escándalo que ha protagonizado Daniel Bisoño y su ex amiga Raquel Vigorra se ha salido de control pues varios famosos han salido involucrados en la supuesta traición de la cubana en contra del periodista. Ahora quien se sumó a la batalla y defendió a Raquel Vigorra de las acusaciones del conductor es el exnovio de Alejandra Guzmán, Gerardo Gómez de la Borbolla, quien llamó, marica, al conductor de Ventaneando. Lo de Bisoño si lo vi por ahí y la verdad si se me hizo un acto de mariconería total porque pues tener una hija la verdad o sea yo siento que si se está equivocando y que no es honesto con él mismo, deja tú con la esposa. Con la ex esposa. Con él mismo, la verdad no está padre y me atrevo a hablar de él porque él ha hablado de mí, y de mi hija, y se ha burlado y para mí es una marica, dijo Gerardo. Por si fuera poco aseguró que Daniel Bisoño está volteando las cosas para dañar la imagen de Raquel Vigorra y no cuestionarlo en torno a su vida privada queriendo que la polémica se centre en la conductora. Están afectando mucho a Raquel y la verdad es que ella pues no hay una prueba no ha salido el medio a decir, oigan aquí están las pruebas en donde ella vendió la nota, y creo que lo que está haciendo Bisoño si está nefasto, dijo el empresario. Cabe mencionar que Raquel Vigorra hace unos días realizó un Facebook Live donde aseguró que ella sería incapaz de traicionar a quien es su compadre, por lo que terminó cerrando su cuenta personal. Como para qué voy a lastimar a una persona que yo quiero, creo que esto es un show mediático y no puedo creer que pueda pensar, Daniel Bisonjou, que yo lo traicioné y yo lo vendí, porque yo no lo vendí y eso es muy fácil de comprobar, dijo Raquel Vigorra en su transmisión en vivo. Por si fuera poco algunos de los famosos que supuestamente han sido traicionados por la animadora han sido Ingrid Coronado, Nurka Marcos, Fernando del Solar y el productor Roberto Romagnoli entre otros. Suscríbete y activa la campanita, para más videos. Gracias.